El Proyecto de Proyecto Cuando empezamos el proyecto igual nos juntamos caleta de veces a conversar qué era lo que queríamos hacer. Por eso nos demoramos tanto en el nombre, en el logo, porque sabíamos que esa decisión iba a ser para siempre. No podíamos andar cambiando el nombre después, entre medio. Como que la fotografía te lleva a estar en movimiento. Te lleva a estar viajando, conociendo otros lugares. Y ahí empezamos a trabajar esos conceptos y llegamos a la palabra migrar. Nosotros habíamos hecho un par de trabajos acá en Valparaíso y también en México, que tenían que ver con trabajos en territorio. Nosotros postulamos a la región de Valparaíso y cuando quedamos nos dijeron que era acá en la toma que hay que tapar. Rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que vivir en el lugar para poder trabajar, porque si no era complicado estar en el plan y del plan venirse todos los días. Aparte que no te vinculabais con la gente así. Igual la idea era quedarse y saber lo que era vivir acá también. Significaba también conocer o escuchar las problemáticas que la gente quería visibilizar dentro de este territorio. Uno va aprendiendo otras maneras de vivir y de hacer fun y está re bueno. Y disfrutar otras cosas. Disfrutar el mismo tiempo de salir, estar acá con el viento, relajando. A tomar el valor de las cosas. Uno va aprendiendo cosas desde el día uno. O sea, el tema del agua, por ejemplo. No lavar, no dejar el agua correr. Toda el agua que vayas usando la vuelves a utilizar. O sea, uno lava con el lavatorio y después la usa para regar. O si no, para oblandar la tierra, para hacer hoyos. Entonces no hay agua que se pierda, en verdad. Toda el agua se utiliza. También vínculos que son distintos. El tema de los animales también. Los perros son importantes. Hay hartas cosas ahí que uno va a aprender. Hoy día estamos exponiendo una exposición que hicimos en el plan. Y que la trajimos para acá porque en el plan la estaban rompiendo. Entonces fue interesante ese momento porque nos dijeron Oye, están rompiendo la exposición. Y al principio nos generó como molestia. Como bueno, entonces subimos los paneles y los exponemos acá arriba. No hemos estado. Al fin lo dimos vuelta a esta situación. Y es simplemente venir a narrarlo desde acá y también con la gente de acá. De poder entender que esta residencia no es solo venir a sacar fotos. Sino que también entregar herramientas creativas a la gente Para que ellos mismos se puedan empezar a narrar. Lo que se generó hoy día que no es común. Que los vecinos se junten a conversar. No es algo obvio. Nosotros de lo que llevábamos acá no había pasado nunca. Entonces hicimos de los dos lados. Ser los catalizadores, por así decirlo, de esta reunión. Para nosotros es súper lindo. ¡Gracias! Gracias.